Música Hay ciertas cosas que quiero llevarme al paraíso. De las que alcanzo a entender, estoy segura que algunas se hicieron para perdurar. La ternura de los niños que al amanecer ríen en el campo. Los olores de las flores entremezclados con la vegetación, que se hacen más intensos con el calor de la luz del sol a la tarde. El contacto con otro ser vivo, que deja un rastro de vivencia en la piel. Sus labios sobre mis labios. Aquí en la oscuridad, en el mundo sin nombre de mis ojos dormidos, puedo sentir la fuerza de un romance. El silencio quieto que en las noches reconoce a la libertad como única aliada. Siempre huyendo, acorrolados por las figuras del miedo, oyendo las voces que nos enseñan a consumirnos pacíficamente. La mañana es el trabajo, la noche la ensoñación y el misterio de las estrellas, parecidos a una manada que sigue las órdenes de su amo. No podría estar más de acuerdo con los antiguos padres, que vivieron en estas tierras que hoy elaboramos. Sin temor a aquellos cuyo nombre jamás deben ser pronunciados. La descarga de una vida alojada en el temor son esos fugaces momentos en los que podemos sentir algo profundo, como si en pares estuviéramos mejor constituidos. Mientras los más jóvenes, exentos de la verdadera preocupación, intentan confrontar sus propios miedos, sintiendo el aliento de la noche en sus espaldas. Nosotros buscamos la fortaleza para adentrarnos en el bosque, el reclamo de la muerte frente a un valiente en el secreto del ser digno. Mis brazos se extienden en el frío vacío cuando suenan las campanas. No puedo imaginar una noche sin esa advertencia, en la que mi padre no actúe como vocero para tranquilizar a las masas. La aldea se vuelve un ganado nervioso y yo camino en contra del viento, paso por paso, esperando que otra vez él me encuentre. Las criaturas no tienen tan buen tacto. No pueden sentir como las almas puras sienten. Así que el vacío no debería atemorizarme. Incluso en la nebulosa de los pensamientos, en la corriente de voces histéricas que se asemejan a las del infierno, sé que me espera su mano. ¿Qué quedaría en este mundo sin nuestros suspiros? ¿Cómo podrían existir las cosas sin este resonar de nuestros corazones? En la impredecible historia de nuestras vidas, debemos elegir entre la lucha y la ilusión. Es poco lo que puede ofrecerme este mundo, y mi deseo por constituir un nuevo es mundo mayor que mi temor. Desearía permitirme solo esta vez el calor de un abrazo que dé valor a todos mis sueños. Ya sé que la soledad es el ángulo para permitirse derribar las barreras. Pero, ¿de qué sirve ser libre si no se puede compartir con el ser amado los beneficios de la libertad? Tu plegaria fue contestada, Lucius. He aquí tu tan ansiada libertad en el filo de mi cuchillo. Mi mano se ha deslizado como la furia de un dios sinvergüenza, sediento de muerte. Apaga tus pensamientos, tu grandiosa mirada. Ya no podrás amar a Ivy si estás muerto. No importa la tregua, ni el eterno silencio, ni mi propia muerte. Lucius, que es la única luz que hay en mi vida, debe ser salvado por los dioses. Entro en la tierra del olvido, en donde las bestias no permiten ninguna clase de desafío. Es el sendero de los inquebrantables. Y yo percibo un bien que abriga mi búsqueda con esperanza y piedras mágicas. Cruzaré el bosque temiéndolo desconocido. Solo para salvarte, mi amado Lucius. No quiero pensar en lo que sería mi existir sin el poder de tu mirada y el placer de mis oídos. Esto es Vida. De película. Muy buenas noches, Luciana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Elian. Hola Pablo. Hola chicos. Hola Paul. Seba. Hola Elian, ¿qué tal? Buenas noches, Seba. Buenas noches. ¿Te puedo decir feliz cumpleaños que ya pasó? Eh, sí. Porque me sentí mal. En realidad no, tenés que esperar un año más. Te espero un año más. Y pegarle justo al día. Bueno, te lo decimos. Igual te agradezco. Por favor. Otro jueves más, gente. Otro jueves más que estamos acá en... ¿En qué, Luciana? ¿Qué estamos haciendo? Vos me lo preguntás porque no sabés, ¿no? No te acordás. No, no, sí, sí. No, no, la verdad es que nunca te acordás del título del programa. Yo lo sé, yo lo sé. Te lo mezclás con el título de la radio. A ver. Sí, te mezclás todo. ¿En qué estamos? Es Vida de Película. Vida de Película. Sí, en radio suena. En radio suena. Sí. Ahí está. Tengo que tener como una ayuda de memoria. Bien. Bueno, bienvenidos a Vida de Película Otro Jueves más. Pablo, ¿qué tenés para decirnos de esta introducción que escribió él? Que obviamente es de la película La Aldea, ¿no? El de Aldea, exacto. El que haya visto. El que haya visto La Aldea. ¿Alguien vio La Aldea? Acá, presentes. Sí, bueno, vio. Peliculón. Ahí está. Mirá Seba, ¿eh? Eh, eh, eh. Eh, eh. Bueno, bien. Ivy, que es ciega. Sí. Y Lucius, que es Joaquín Fénix. Ahí está. Y hay uno más, que el Narigón este. Sí. Que es un actorazo. Sí, sí. No me acuerdo el nombre. Yo tampoco. Actor de King Kong. Actor de King Kong. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo a esta, actor de King Kong. También por si no está escuchando. Bueno, buenas noches, gente. Entonces estamos en Vida de Película. Un jueves más. Ya que sé que lo repetí varias veces. Pero quiero que la gente sepa lo que estamos haciendo. Sí, sí. Está buenísimo. ¿Está buenísimo? Claro. Y si vos estás en tu casa y recién arrancaste a escucharnos y querés comunicarte con nosotros, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer, Luciana? Bueno, como siempre decimos, es hora de que te animes y nos llames directamente. Agarrás el teléfono y sí, nos llamás. Tenemos confianza, nos conocés. Ya nos venís siguiendo todos los jueves. Llámanos al 455-47024. ¿Yo puedo llamar? No, ahí no. Está sacando. No tiene gracia. No tiene gracia. Como que no da. No te ganás nada, ya lo dijimos. Pero te ganás el compartir un momento agradable. ¿De qué otra manera pueden, por ejemplo, comunicarse con nosotros? Y en el Facebook, Vida de Película, o Radio Suena, Radio Suena. O también, también tenemos un canal de YouTube exclusivo, ¿dónde? Para los cinéfilos. Para los cinéfilos. Vida de Película. Ajá. Que nos buscan ahí y tenemos todas las películas, las actuaciones que hacemos en la radio. ¡Wow! Bueno, te comento que nos está saludando Cielo, acá en el Face. ¡Qué genia, Cielo! Que nos pone que siempre está firme, firme con ustedes. Sí, lo sabemos, sos una genia. Gracias, Cielo, por estar ahí. Gracias, Cielo, por estar ahí. Y también dice que ha visto la película esta, La Aldea, que hemos hecho en la intro. Mirá, están todos atentos. Están todos atentos. Y me gusta, me gusta que esté así. Me gusta la gente atenta. Ahora viene mi frase, mi frase memorable. Sí. Que todos conocen. Hoy tenemos dos peliculones. Te lo dije en un tono muy arriba, ¿no? Sí, como que no fue la frase de siempre. No, no, no sale bien. No. Hoy tenemos dos peliculones. No sale bien. No, tampoco. Es lo que pasa en la historia de Fermín. Dos peliculones. Ah, sí, sí. Yo el otro día escuchaba, no sé en dónde, que un buen programa de radio es un programa de radio bueno realmente. ¿Cuándo? Si tenés una frase tipo latiguillo. ¿Latiguillo? Sí. ¿Y esta cuál es? ¿Y esta es? ¿Y sí? ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Bueno, hoy voy a tratar de ponerle onda porque, vamos a sincerarnos, yo vengo medio enfermito hoy. Estoy como así, babochucho. Así que vamos a tratar de ponerle onda al programa. Y nosotros alojarnos lo más que podamos de vos. ¿Alejarnos de mí? Bien. Y si no, no los infecto a todos. No. Y como dije. Sí. Me voy a dar el lujo de dar la presentación de esta primera película, que me encanta la película esta. Y no solo que me encanta, sino que hoy me traje la remera de él. ¿Pueden creerlo? Es un fanático. De él mismo. De este gran actor. Y prometió traer de ahora en más todas las remeras acorde a la película del día. Sí, pero va a ser complicado, Luciana. Bueno. No voy a poder contar con la imaginación de la gente. No digo que mintamos, pero bueno. Un presupuesto en remeras. Un presupuesto en remeras. Todos los juegos de taller en una remera distinta acá. Bueno. Todo sea por qué. Y encima en cada bloque, cambiándome una película, la otra. No sé, no sé. Bueno. ¿Qué remera tenés? Te lo puedo preguntar así. Tengo la remera de Al Pacino. ¿Pero por qué? ¿De qué vamos a hablar? Ah, qué sé yo. Hay un montón de películas. Vamos a hablar de Scarface. No me digas. Scarface, película de 1983. Mirá. Yo tenía un año de edad. Yo no había nacido, chicos. ¿No habías nacido? No sé. ¿Cómo me miento? ¿Cómo no sé? Peliculón. Peliculón. Scarface. Mirá, hasta el día de hoy la sigo viendo. Cualquiera que la siga viendo esta película, que la encuentre en cable, que la alquila. No sé. Si vos estás en tu casa y te impactó tanto como a mí esta película, podés escribirnos en el Face y dejarnos un comentario de decirnos, che, mirá, esta película tiene esto. O por ejemplo, ¿en qué momento la viste de tu vida? En qué momento la viste está bueno. Sí, no te la voy a preguntar a Volusia. No, no. Pero está bueno. Ahora te la voy a preguntar a Volusia. Gracias. ¿Sabés quién es el director? El gran Brian De Palma. Director y guionista de cine estadounidense. Dirigió películas como Carrie, Misión Imposible, Los Cintocables y Carlitos Weyes. Porque Carlitos Weyes es otra película que trabaja Al Pacino. ¿Y sabés quién más trabaja? No. Porcel. No. ¿Podés creer? El Gordo Porcel ya cuando estaba en la última, Pablo, El Gordo Porcel. No. Una película así. Él está... Te es gracioso porque lo ves hablando en inglés al Gordo Porcel. ¿Sería? No, sí, está buenísimo. Bueno, esta Carlitos Weyes estuvo escrita por Oliver Stone, ¿no, Pablo? La película esta, Scarface, fue escrita por Oliver Stone. Ajá, ajá, ajá. Está bien. Que él también es un gran director, Oliver Stone. Nosotros le damos. Y ahora nos metemos en la parte... En la parte que a todos nos gusta. Que lo va a hacer Luciana Vela. El argumento. El argumento. Bueno, que por supuesto ustedes se van a ir metiendo para hacer esto de la forma más descontracturada que ustedes saben. Ya tenemos banda sonora, Pablo, ¿no? No me digas, ¿sabés? Es la banda sonora de la película, justamente, de Scarface. Al Pacino, actorazo. Ya acá lo hemos tenido varias veces, Al Pacino. ¿Acá en los estudios de Radio Suena? En Radio Suena lo hemos tenido. No, pero por ejemplo cuando hablamos de perfume de mujer ya lo hemos tenido. La mujer hemos hablado de la Boba del Diablo y la Boba del Diablo también estuvo. Ahora también nos acompaña de nuevo. Y nos va a seguir acompañando, Al Pacino, porque es un actorazo. Podemos decir que es artista exclusivo de Radio Suena. Artista exclusivo de Radio Suena. Sí, sí. Bueno, Antonio. Tony Montana. Tony Montana, que lo tengo acá. Tony Montana en la remera lo tengo ahí, que está tirado así en el sillón con toda la milonga arriba de la mesa. Bueno, Al Pacino, entonces, estamos hablando. Es un delincuente y homicida cubano. Ahí está. Ah, divino. Él es cubano, amigo. Divino. Ajá. Como que te ponen tonos cubanos, como que parece ser más. Bueno, a ver. Tiene novela. De fuerte carácter. Sí. Refugiado en Estados Unidos. Sí. Harto de vivir en la miseria. ¿Cómo lo dijiste? Que hay palabras que es lindo pronunciar. A ver. El otro, espera. La semana pasada que fue la prostituta. Prostituta. Es que es lindo de decir. Y a ver. Y es lindo hoy. No, no sé, chicos. Ahí yo ya no me meto. Harto de vivir en la miseria. Sí. Quiere triunfar a cualquier precio. Exiliado, junto a su amigo Manny Rivera en Miami, Tony comienza a trabajar para los narcotraficantes Frank López y su padre. Sí. Quienes contratan a los dos amigos para matar a un exfuncionario cubano. Son nenes divinos estos, ¿eh? Ajá. Y como recompensa les ofrecen tarjetas verdes de residencia. Ajá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Te sigo, Luciana. Sí, bien. Luego de realizar efectivamente su trabajo. Sí. Omar, un asociado de López, le encarga hacer un trato de cocaína. Ahí está. Epa, con unos colombianos en un hotel por un pago de 5.000 dólares para él y Manny. Apa. Imagínate, ¿no? En 1983 estamos hablando. Claro, era una plata, ¿no? Era una plata importante ahí también, ¿no? En el intento de la transacción, Tony y otros narcotraficantes son emboscados por los colombianos, matando a dos de ellos. Ahí está. Y en el momento en el que están por cortarle los brazos... Esa parte es terrible, porque lo tienen en el baño a Tony Montana, viene con una sierra eléctrica y esa parte, vos ya lo ves que a otros lo estuvieron agarrando en el baño, ahí lleno de sangre en la bañera. Sí. Y cuando lo quieren agarra a él, ¿qué pasa? Aparece Manny. Ajá. Salvándole la vida y recibiendo un disparo que solo lo deja herido. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Tony, después de escapar con la droga y el dinero, se la lleva a Frank López en persona, quien impresionado por la valentía y el talento de los cubanos, los contrata para que sigan haciendo negocios grandes. Y a partir de ahí arranca la película, porque a partir de ahí él era un cubano exiliado que no tenía un mango. ¿Qué pasa? El tipo demuestra con esto que podía ser la mano derecha de este tipo que está sanando y a partir de ahí empieza a hacer negocio y negocio y empieza a crecer y empieza a crecer y llega a ser Tony Montana. ¿Qué le vas a seguir contando? Acá hay una parte linda, porque ahí Tony conoce a Elvira, que es Michelle Pfeiffer. Otra persona que la anomamos bastante en radio. Sí, también artista exclusiva. Es arte exclusiva. La mujer de Frank. Sí. Y se enamora perdidamente de ella. Ajá. Y aparte Michelle Pfeiffer en ese entonces era, no sé, re joven. Mirá lo que es. Sí, era una nena. Acá tenemos imágenes, por eso le estoy diciendo. ¿Cuánto tenía? Veintipico, ¿no? Sí, 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 era re jovencita. Tony es enviado a Bolivia a hacer tratos con Sosa, uno de los más importantes y peligrosos narcotraficantes de Centroamérica. ¡Ay, qué miedo! Ahí está. Gente pesada, ¿eh? Bueno, y le cae en gracia por su honestidad. Mirá vos. Claro, porque era honesto. Era honesto. El tipo es un tipo que no tiene pena sabiendo. Qué linda cualidad, ¿no? A pesar de todo esto que estamos diciendo. Era honesto. No le busques cosas buenas, porque el chabón es honesto porque el chabón iba así, no hablaba. Era sincero, claro, no tenía filtro. No tenía filtro. El chabón hablaba como era él, ¿viste? Y aparte de costado, así con la cara marcada, porque justamente... Hay dos cosas que mandan este... Hay una sola cosa que mandan este mundo y son los huevos, dice en el momento. Claro. Como que él era un tipo que decía, yo me dola banco porque soy yo. Soy Tony Montana. Mirá vos. Frank se pone furioso al ver que Tony está escalando peldaños velozmente. Sí. Y le advierte que no se pase de la raya o si no, no duraría en el negocio. Claro, porque el tipo se empieza de repente a llenar de guita. Mal. Pero Tony, ¿qué pasa? Es demasiado ambicioso para escuchar consejos y le declara su amor, qué linda esta parte entonces, a Elvira pidiéndole que se case con él. O sea que se lleva la mujer del jefe, ¿me entiendes? Uy, ahí... Se la robó. No está bueno. Y ahí se puede todo. Ahí se puede rancho. Y no, me imagino. Frank, al darse cuenta de que Tony se está duviendo de su negocio y de su mujer... Sí. ...de su negocio y de su mujer, manda a unos sicarios para que lo maten en un bar. Sí. Pero él es más rápido. Es más rápido, Tony. Y logra matarlos primero. ¿Qué me contás? ¿Eh? Claro, tío todo. ¿Qué me contás? Es un capo. Luego busca a Frank y en lugar de matarlo le pide a Manny que le dispare. Sí. Así Tony pasa a ser el jefe y cabecilla del negocio de drogas. Ahí está. A partir de ese momento, Tony Montana era él... Lina gente, ¿eh? Lina gente. Era él cabecilla de las drogas. Claro. Toda la torta arriba. Pum. Toda. Su adicción a la cocaína y su temperamento hace que pierda a su esposa y su mejor amigo y comience su decadencia. Ay, justo con esta música, ¿no? Esta música es terrible. Es un momento en el que él está... No es la pelota que está sentado en el bar, él así... Y dice... The world is yours. Claro. Pasa arriba... Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Se dice... La montaña de cocaína, ¿no? En la mesa también. Finalmente... Sí. Es... Asesinado. Esa parte es terrible. Porque como matan a Tony, es una película muy... A lo... No sé... No sé... Es un final lleno de sangre, pero... Pero sangre por todas. Es más, está el videojuego de esta película. Y se cagan a tiros mal igual así como en la película. Bueno, pero son negocios pesados eso. Esto pasa. Esos comentarios, Luciana, son... Los comentarios. Es que sí. Sí, la gente es pesada. Bueno, entonces es asesinado por los hombres de Sosa en su mansión. No sin antes pelear hasta el final, como dicen ustedes. Así se ve que todo bien se creen. Todo demostrando que realmente... Imagínate que eran 200 tipos subiendo y el chabón sale solo con la metalladora. Y lo da todo. Realmente quería demostrar que buscaba tener el mundo en sus manos. Que es lo que estabas diciendo. The world is yours. Porque hay partes de la película que ahora vamos a ir metiéndonos de a poquito. Como por ejemplo eso. Porque cuando él era pobre, hay una parte cuando viene, digamos, el globo, ¿no? Sí. Que dice The world is yours, ¿cierto? Y a partir de ahí, él es como que esa ambición que tiene por que el mundo sea de él, lo lleva a tal punto que después en la casa, lo tiene ahí en el medio de la casa, entre las escaleras, tiene justamente esa misma frase. The world is yours. Hasta se compra un tigre, ¿no? No, aparte. Ah, la gita. Le falta una MasterCard. Claro. La gita de tal manera que dice, bueno, acá tengo toda la plata. El chabón era él, era Tony Montana. La tenía toda. Y hay momentos también muy peculiares en la película. Porque, por ejemplo, después, nosotros hemos hablado muy por la ría. Pero, por ejemplo, el tema de la hermana. La hermana se enamora del amigo de él. Justamente del mejor amigo, que era como si fuese un hermano. Que es lo que pasa en un momento cuando se encuentra. Él ya está totalmente drogado. Y le encuentra la hermana que está con él. La va a buscar y después le pega un tiro. O sea, que lo mata al mejor amigo. ¿Por qué? Se pone loco. Se pone loco. En la calentura de encontrarla con la hermana, ¿no? Claro. Sin darse cuenta de que se habían casado un día antes. Y que era una especie de sorpresa. Lo que pasa es que ya iba a mil el tipo a esa altura. Tenía un montón de negocios. Quiero decirte que nos están mandando saludos en el Facebook. Como siempre, María. María. Dice, el mejor día de la semana es el jueves. ¡Ay, qué lindo! Porque ustedes están ahí levantándome el ánimo. Con sus comentarios y sus ocurrencias. Hoy necesito unos mimos. Bueno, vamos a tratar de nada. Y mirá, escuchála más. Belén. Que nos dice una frase de la película. Ay, yo creo que no vi. Porque es una parte que lo dice Tony Montana. ¿No es cierto? Lo dice Tony Montana. Ay, yo creo que sí. No, eso es de Robert De Niro. Robert De Niro lo dice en Taxi Driver. Pero Al Pacino en esta dice una frase memorable. El que no la veía de la película no sabe por qué la dice. Y acá nos puso también Natalia. Que está siempre. Nati, te mando un beso grande. Gracias, Nati. Esta es la frase que vos acabas de poner. Que es Say hello to my little friend. Y los recaga tiro a todos. Gracias, Nati. Te mando un beso. Porque siempre los estás escuchando. Un beso, Nati. Gracias, Belén. Gracias, María. Gracias, cielo. Y gracias a todos los que están escuchando. Pueden seguir tirando frases de la película, ¿eh? Porque es buenísimo. Y si de frases hablamos, yo no quiero decir mucho. Pero en el próximo bloque va a haber varias frases. De otra peli. Opa. Bueno, como decíamos recién, la banda sonora de esta película es de la mano de Giorgio Mordaire. El estilo de Mordaire consiste mayormente en sintetizadores. Que justamente estamos escuchando. Son sintetizadores New Age. No, New Wave. Y música electrónica. New Age tenés ganas de tomar voz. New Age, ¿de qué no? Acta fallida, ¿eh? Estoy empastillado. No puedo tomar nada, Luciana. No puedo tomar nada. Bueno, estos son los actores. Mirá. Acá nosotros le hicimos a la gente. Tenemos fotitos acá de esa época, ¿no? Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Steven Bauer, que es el amigo que después lo mata. Y... Robert Lodge. Robert Lodge. Steven Bauer es, de hecho, el único cubano de la película. Ah, ajá. ¿El único cubano en serio? Claro, el único cubano real. Pablo, a ver, a ver, a ver unos curiosidades de la película. Que vos siempre tenés esas cositas buenas para... Sí, Oliver Stone, que se escribió a Lyon. Sí. Lo escribió en Francia mientras se recuperaba de su adicción a la cocaína. Ah, pa. También consultó con la policía de Miami y la DEA para incorporar muchos verdaderos crímenes en la película. Ajá. Y utilizó también fotos de la escena de crímenes para inspirar la escena, por ejemplo, de la motosierra. Que estábamos hablando recién. Claro, la parte del baño. O sea, que eso eran escenas reales que pasaban, según la DEA. Claro, porque estas son cosas reales. O sea, el tema de la droga acá es terrible. Aparte el lavado de dinero. Hay un par de veces que lo agarran justamente la policía en un tema de lavado de dinero. Bueno, que es cuando lo meten en cana. ¿Alguna curiosidad más? Que vos tenés siempre una ahí abajo de la galera. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Bueno, durante la escena del tiroteo final, cuando lo matan a Tony. Sí. Al Pacino agarró la metralleta por el cañón. Sí. Y le hizo varias quemaduras en la mano izquierda. O sea, en la vida real, digamos. Mirá vos. Y tuvo que parar de hacer rodaje mientras se curaba la mano. Mirá vos. La escena final. Agarrá la pistola y te quemás la mano. ¿Podés creer? Bueno, te tengo una curiosidad más. En un principio la película fue criticada por la burda y grotesca por todos los expertos en cine. Pero con el tiempo se ha dicho de ella que es la madre de todas las películas de mafia de hoy en día. Pero es la madre de todas las películas de mafia, Luciana. Pará, me dejá de decir la última curiosidad. ¿Quién no dice Tony Montana? Es Tony Montana. Tengo la remera acá. Vamos al Pacino. ¿Puedo decir la última curiosidad? Por favor. Te quiero escuchar. Es la película con más insultos en la historia del cine. ¿Viste? Tiene una palabrota cada 29 segundos. Porque él habla así, Tony habla así, todo el tiempo, puteando. En total, 206 palabras mal sonantes. Motherfucker. Motherfucker todo el tiempo. El chabón está puteando todo el tiempo. Es una gran película. Más que Casino. Imaginate. Ah, claro, más que Casino. Casino también es otra película de mafia también. Casino también, todo el tiempo puteando. Pero a mí me encanta esta película. Bueno. Si vos estás en tu casa, ¿viste esta película? La mafia, la palabrota, la droga. No, no, pero es un clásico de la mafia. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Es un clásico de la mafia, Luciana. Es un clásico mafioso. De Scarface. Tony Montana. Say hello to my little fuck. Los cagatitos todos, ¿me entendés? Seba, ¿qué tenés para decirnos? Ya que te veo así, me he concentrado. No, estoy notando que Al Pacino hizo un montón de películas de mafia. Sí, sí. Algo de mafioso de tener el tipo. No, pero el tipo, bueno, hizo de todo también. Cómicas. ¿Sí hizo películas cómicas? Igual, cómicas no llegó a ser, pero por ejemplo, cuando hizo la película esta de Simone. Sí, fue eso. No llegó a ser cómica. Igual es mucho mejor haciéndose de malo Al Pacino. Sí, sí. En El Padrino también, obviamente, ¿no? Al Pacino. Un Grosso. ¿Te gustó la película, Luciana? Che. No, pero pará. No sé si es el tipo de película que más me gusta. No te veo entusiasmada, Luciana. No, no, no. Pero pará. Está bien. Es un peliculón de Brian de Palma, en 1983. Sí, seguro. No digo que no. Claramente, si estás bien de películas es porque es un peliculón. Es un peliculón, es un clásico. Sí, sí. Aparte dura como tres horas la película. A mí me gustaría, es más, creo que se reestrenó en su momento. Sí, esta es una, incluso esta es una versión de una anterior versión. Ah, así que imagínate lo que, imagínate lo que duró esta película, ¿no? Hay algo que te quería decir que yo lo dije, ¿te acordás? A ver. La otra vez que habíamos hablado de Al Pacino, de Michelle Pfeiffer. Decime, decime. Que era que ellos no se llevaban bien. Que Al Pacino no la quería ver a Michelle Pfeiffer en esta película. Yo no, esa no la puedo creer. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo fue? O sea, no la quería como actriz, no quería que actúe con ella. No la quería Michelle Pfeiffer. Yo no lo creo. Y en el casting, que le hicieron, viste que en ese momento que se están peleando. Sí. Y ella, no sé, como que golpea la mesa. ¿Le golpeó en serio? Sí, le golpeó en serio la mesa y se rompió un vidrio. Y ven que está todo sangre y, viste, los productores la rodean a Michelle y le dicen ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? Y no, era que le había cortado a Al Pacino con el vidrio. Ah, o sea que él había sido lastimado al final. O sea que todo mal, o sea, eso lo dice Michelle Pfeiffer en una entrevista. Había acabado de cortar la cara al actor que no me gustaba en la película. Pero que después empezaron a llevar bien, viste, hubo química. Claro, después. Eso lo casé de... ¿Le cortó la cara o...? Le cortó la cara, como... Scarface. Como Scarface. Ah, ah, curiosidades. Como todo, todo se relaciona. ¿Cómo curiosidades que tiramos en Radio Suena? Y ahí viene la frase de cuando te cortan la cara. Claro. ¿Vos decís, Luciana? Pará, 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 aquí viene el chiste de Luciana. Pará, pará, aquí viene el chiste de Luciana. ¿Vos decís que a partir de acá de Scarface es cuando es el chiste de que te cortan la cara? Sí, sí, sí. Bueno, si vos estás en tu casa, te querés comunicar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer, Luciana? Nos pueden llamar al 455-470-24. Y déjanos un mensajito en el Facebook, como toda la gente que se está integrando todos los jueves. Sí, vida de película o Radio Suena, Radio Suena. ¿Sabés qué? No vamos a ir al cortecito. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? No, ¿por qué? Porque en el segundo bloque vamos a hablar más. Porque hablamos de un clásico argentino. No. Un clásico argentino que ya hemos tirado en el Facebook y hay mucha gente que está esperando esta película. ¿Lo querés decir vos, Luciana? Esperando la carroza en el siguiente bloque. Me encantó. ¿Podemos decirlo de vos? ¿Qué vamos a ver, Luciana? Esperando la carroza en el siguiente bloque. Bueno, quedate con nosotros y seguí en el corte comentándonos, deliberando con nosotros. Porque nosotros nos quedamos deliberando acá. Y no te vayas que el corte es una canción y volvemos. Es una canción, sí. Tampoco para irte. A ver con qué nos da el hitazo, Iseo, eh. Quedate con nosotros, seguí con más vida de película. Estás en Radio Suena. Chachu, chachu. Es lo único que entiendo del tema. ¿Con qué estamos sentando, Seba? El tema se llama Tattoo. Y es de Van Halen. Escuchá, escuchá. Pero no Van Halen. En realidad son unos señores ya grandes. Ya grandes. Se volvieron a juntar David Leroth y ahí Van Halen. Hicieron este tema. Claro, no era Chachu, Chachu. Era Chachu. Chachu. Yo escuchaba a Chachu. Bueno. Mirá las cosas que tira Seba, eh. Tira Seba, eh. Siempre tirando algún temita nuevo. Vamos a ver con qué nos depara con el segundo bloque. O el tercero sería ya. Ponele. Ponele. Un bloque que les... Ponele. Estamos de nuevo acá, en vida de película. ¿Viste cómo te lo dije? Qué bien. Te lo dije como... Como si lo supieras realmente. Como si lo supieras, como si estuviese, no sé, animando mi programa, ¿no? Debo decir que ya esa fiebre... ¿Vos decís? ¿Se me fue? Luciana, hay gente que está escuchando. Sí, por eso me callé. Hay gente que está escuchando, Luciana. Hace gente que está escuchando. Hay gente que está escuchando. Por eso me callé, porque no sabía si era conveniente decirle de la fiebre, no de la fiebre. Y sí, tenía fiebre. Autorizaciones médicas y demás. No, no, pero sí, es verdad. Estoy confiables. Por eso ya sé, pero yo decía que estás mejor. Estoy tratando de levantar mi espíritu. Estoy tratando de levantar mi espíritu. Sí. Y la radio me levanta. Esto es terapia. ¿No? Sí, sí, sé que es terapia, pero como te veo mejor... Bueno, pero capaz que después me cae uno. Y bueno, ¿eh? La radio es mejor con mejor alito. Con mejor alito. Y los prometidos deuda, gente. Y entramos en el segundo bloque. ¿De qué vamos a hablar, Luciana? Que a vos te gustó decirlo recién. Esperando la carroza. Ahí está. Con la música de fondo. Ah, ya está sonando. Película de 1985. Seguimos en el pasado, ¿eh? Acá yo ya tenía tres añitos, che. ¿Vos, Luciana? Yo apenas decía. Mirá, Pablo, te vas a ir haciendo. ¿Qué año dijiste? 85. Uno. Ah, bien. ¿Vos, Seba? Vamos, ¿quién tira más? ¿Un año? El 85. Ahí está. Vamos tirando frases. Así, la gente que está en la casa también puede ser. Director de Esperando la carroza. El gran Alejandro Doria. Director y actor del cine, teatro y TV. Dirigió, por ejemplo, 100 veces no debo. Que 100 veces no debo la pasó como 250.000 veces Telefe. Cuando vos ponés Telefe, un amigo, está 100 veces no debo. También dirigió Darse cuenta, entre otras. Recibió 4 Martín Fierros como director y director integral. Esperando la carroza es una película de culto del cine cómico argentino. Pertenece al género grotesco criollo o comedia negra. En su externo del film recibió duras críticas y un éxito moderado de público convirtiéndose, con el tiempo, en un clásico de culto del cine argentino. Reflejando una amarga sátira de la idiosincrasia argentina. La realidad de los años 70 y el desplazamiento de los miembros de la tercera edad. El guión, escuchate bien, ganó el premio Argentores y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Premio Cóndor a la Mejor Adaptación. Es un clásico argentino. El que está en su casa escuchando ahora, usted señora, usted señor, y vos que no sos tan señor y señor, que tenés, sos más pendejito. Es un clásico. Quien va a acordarse de todas las frases de esta película. ¿Y vos que sos un huachín? ¿Y vos que sos un huachín? Sí, bueno. ¿Qué pasa? No, supongo que viene mi parte. Pero capaz que se lo estaba diciendo. ¿Viene la parte de Luciana, Pablo? Ahora, explicándonos, sí. A ver, ¿de qué se trata la película? Te explico. A ver. ¿La octogenaria? Sí. O sea, que tiene 80 años. Es que me encantan esas cosas que vos explicás que están buenas. Porque la gente capaz no sabe, ¿entendés? A ver. Mamá Cora, que es el personaje que hace Antonio Gazaja. ¿Qué grande? ¿Vos imaginaste que estamos hablando de 1985? Ya existía Mamá Cora, ¿no? Es el día de hoy que Mamá Cora sigue existiendo. Tenía 80 años hace mil años. Es eterna, mamá. Sigue teniendo 80 años. Es eterna. Tiene una buena obra social. Tiene una buena obra social. ¡Lo hiciste! De la mano, Sebastián. Pero, sí, un clásico. Un clásico. Bueno, tiene cuatro hijos. Sí. Antonio, que es Luis Berandoni. Sí. Sergio, que es Juan Manuel Tenuta. Ajá. Emilia, Lidia Catalano. Sí. Y Jorge, Julio, de Gracia. Ah, ahí está. Son todos actorazos. Y sí. Que, de hecho, ¿puedo hacer un paréntesis ahí? Sí. El otro día estaba viendo con Pablo. Sí. La dos que le hicieron. La había visto en el cine ya, ¿viste? Pero la voy a ir a ver. Ah, la de hace poco, digamos. Sí, no, por Dios. ¿Cómo cagaron la película? La verdad que no. La verdad. Tenemos... Ay, no, no puedo creer. Cada vez bastante... Más gente tenemos. Más gente. Más gente. Más gente. Escuchándonos. Escuchándonos. No, me llama la atención porque justo estaba hablando de Luciana y vemos toda la gente que... Los cometeros que nos hacen el fake. Escuchá, tenemos frases de la película, de fondo. No me digas. A ver, a oír, mejor dicho. Esa, por ejemplo, la grande, China Zorrilla. Ay, China es lo más. Es lo más. En esta película es lo más. Dice Doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. Minus Valida Mental. Es terrible. Bueno, te decía entonces que el personaje de Antonio Gazaya tiene... Sí. Mamá Cora. Sí. Cuatro hijos. Yo te los nombré todos. Y vive con Jorge. Ajá. Que atraviesa una angustiante situación económica. Ajá. La tensión financiera sumada a la falta de espacio y constantes conflictos generacionales con la anciana, llevan a Susana, que es su esposa, que es el personaje que hace Mónica Villa, a pedir desesperadamente al hermano, Sergio, que se la lleve a vivir con ella por un tiempo. Por favor. Ahí está. Llévatela de acá. Llévatela. Susana, que ha tenido un drama doméstico con mamá Cora, llega furiosa a casa de Sergio, quien en ese momento se prepara con su esposa, la pérfida Elvira, que es china, zorrilla. Sí. Y su hija Matilde, que es Andrea Tenuta, a agasajar con el clásico almuerzo dominical a los nuevos ricos de la familia. Antonio, que es Luis Brandoni, como dijimos, ignora a su esposa, que es Betiana Bloom. Betiana Bloom. Betiana Bloom, una grande, una grosa, que sigue, siempre, Betiana Bloom tiene un papel que siempre, como que es igual, ¿no? Sí. El papel de ella. Pero bueno, le mandamos un besito. Le mandamos un besito, Betiana Bloom. Quienes han ascendido económicamente y socialmente en circunstancias no muy claras. No muy claras, me encantó como lo dijiste. Claro, ¿qué vos suele pasar, no? Mucha gente asciende de forma no muy clara. Con esta música que estamos escuchando es cuando termina la película, ¿no? Que van todos los viejitos caminando. Ahí va. Por su parte, Mamá Cora termina en la casa de enfrente de Sergio, haciendo el favor de cuidar al hijo de Dominga, la vecina de Domingo. Ahí está, ahí está. Ante su desaparición, tras la pelea con su nuera y el hecho de que se ha encontrado el cadáver de una anciana bajo un tren, imagínate esa situación, o sea, Mamá Cora desaparecida. Desapareció y piensan que murió. ¿Qué te parece? ¿Todos piensan que Mamá Cora se ha suicidado? Se mató. Mientras tanto. Sí. En Ciudad Gótica. En Ciudad Gótica, desde la terraza de Dominga, la anciana observa las idas y venidas que empiezan a suceder. Sí. Enfrente, en casa de Sergio y Elvira. Años de problemas, resentimientos e intrigas surgen entre todos mientras preparan el velorio de la supuesta Mamá Cora, ¿no? Toda la miseria, ahí sale, aflora. Yo, mientras vos hablás de la película, me acuerdo de escenas particulares que están buenísimas. O sea, China se orilla en esta película. Es China la película, prácticamente. Sí, es la mejor actriz para mí de la película esta, porque es la que más, el personaje es increíble lo que hace, todo, es cómo habla, la forma en que dice las cosas. Y a veces no dice nada y ya sabe lo que está por decir, ¿viste? Cuando le dice, cuando están todos, va a ver, le sigue y sigue después. Bueno, entonces en ese momento, preparando el supuesto velorio de Mamá Cora, suceden equívocos y salen a relucir graves verdades de familia poco convenientes, ¿no? En esa situación, más que nada. En ese momento, precisamente, que está en el velorio, es cuando le dice, poneta, no te dejan teniendo poderte llorar un poco, se bulto. Es buenísimo esa parte. O sea, esto es un grotesco, claramente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque si no sería tristísimo. Como dije al principio, que es una especie de comedia negra, le dicen. Claro. ¡Qué histérico se está! ¿Qué nos dijo Betiana Blum? Viste, estamos como locos. Mirá vos. ¡Qué histérico se está! Bueno, Betiana, ¿qué? Se nos fue con nosotros. No se nos fue con nosotros. Mamá Cora finalmente aparece en su propio velorio. Oye, qué miedo. Ah, bueno. Porque imagínate también el cuadro de situación. Imagínate que aparece de golpe. Para sorpresa de todos. La familia recapacita, revalorando la presencia de su miembro más antiguo, que es ella. Y mientras mamá Cora y amigos se van al velorio de la otra anciana. O sea, súper bizarro. Quiero decir, sí, queda la húngara la que se había muerto. Húngara. Claro. Se había muerto. En realidad, la húngara era. Susana se burla carcajadas frente a sus desconcertados parientes. Se ríe de ellos y de sí misma porque ya nada volverá a ser como antes. Imagínate con toda la porquería que se fueron diciendo también, ¿no? Terrible. Pablo, ¿qué tenés de decirnos para la música, por ejemplo? ¿Quién es? De Feliciano Brunelli. Ah, pá. Acordionista, pianista, director, compositor, intérprete de tango, milongas, vals, candombes, pasodobles. Esto, por ejemplo, que estamos escuchando es de él, ¿no? Sí, sí. De Feliciano Brunelli. Bueno, como recién decíamos, está lindo el argumento, ¿no? Pero la otra cosa es verla, ¿no? Porque con las actuaciones estelares de todo, como por ejemplo Luis Berandoni, Julio de Gracia, Mónica Villa, justamente son los mismos actores que atoran en la 2, menos de Asallo, ¿no? En la 2, y bueno, Julio de Gracia que ya falleció. Pero es terrible esta película. Los actores y la actuación de China Zorrilla, que si hubiese estado en la 2, China, salvaba la película. La salvaba. Como por ejemplo grandes frases, que la tenemos, ahí la escuché, cuando la va a buscar, cuando la va a buscar, por ejemplo, porque trabaja como se llama David Landinetti también en esta película, que está en un momento jugando al fútbol, y él le dice, ahí lo tenés al pelotudo. Y dice, ¿eh? ¿A mí? O al dejar de las empanadas, por ejemplo, si lo tenés al de las empanadas, ahí tiráme la hace, ah, porque me muero. Si tenés la frase de las empanadas. Ahí viene. ¡Qué miseria! Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Tres empanadas y estaba comiéndose una. Es terrible la película esta. ¿Vos tenés algo para decirnos a la peli, Pablo, que te haya gustado, que tengas un particular para comentarnos? Bueno, a mí lo que me pareció de lo más Cora, está muy bueno, porque me hace acordar, en sí, la película en sí, está basada en una obra de teatro. Pero a mí se me hace más a Cortázar, no sé por qué tiene como una especie de Julio Cortázar. Está basada en La Nona, ¿verdad? ¿O no? La Nona es otra. La Nona es una obra de teatro. Sí, 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 está basada en La Nona. La Nona también es otra. Claro. Es otra película también. Hay otra película que se llama La Nona. Yo siempre creí que estaba basada en La Nona, que es de... Bueno, no quiero decir, pero a mí me he editado cosas, pero capaz que no he editado cosas. No. La Nona no. La Nona está interpretada por otra persona. Sí, la película. Ajá. Bueno, no importa, chicos. Bueno, Pablo, ¿y estabas? Te conté, te conté. No, ahora ya me perdí, ahora ya me perdí con la disculpa. No, no, chicas, perdón. No, eso del personaje de Mamá Cobra y todos los personajes, además que son muy argentinos, muy... Pepe Soriano. ¿Qué hay? Es de La Nona, ¿no? La Nona, La Nona, Pepe Soriano. Perdonen, es que me tiré así, pero bueno, quería tirar esa. Sí, si tenés alguna curiosidad de la película, que son geniales. Bueno, tenemos curiosidades de la película, Luciana. ¿Querés escuchar? Y vos que estás en tu casa, que estás atento y que te encanta esta película, che, podés empezar a opinar en el muro. Escribirnos algo, che. Pero che. El personaje de Mamá Cora siguió siendo interpretado por Antonio Garzalla, esto ya lo dijimos, en diversos programas televisivos, incluso la obra tuvo una versión televisiva en 1993, porque viste que hasta el día de hoy. Ahora viene lo que estaba diciendo recién, Luciana, que es relacionado con La Nona. Claro. Más o menos, para que tengan en claro. En esta película se ve un guiño a la película La Nona, 1979, donde también un hombre, Pepe Soriano, interpreta a una anciana abuelita, La Nona. ¿Viste, Luciana? Sí. Es que La Nona, además, es una obra de teatro que escribió Tito Cosa. ¿Querés decirnos algo más, Pablo, por ejemplo? Sí. Bueno, la casa donde transcurren las escenas principales está en la calle Chinagucía. Ah, mirá. Chinagucía, ¿no? Chinagucía. Muy cerca de la plaza Ciudad de Banff, en Versalles, Ciudad de Buenos Aires. Ah, esto se grabó acá en Versalles, mirá vos. Que fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Viste? Y en septiembre del 2008, se rodó una secuela titulada Esperando la Carrosa 2, que fue Claro, que fue lo que dijiste antes. Con los mismos actores principales de la original, exceptuando a China Zorrilla, Julio de Gracia, Antonio Osella, Enrique Pinti y Darío Grandinetti. Fue estenada el 2 de abril del 2009. Yo la fui a ver al cine. ¿Vos has visto esta película, Luciana? Sí, la 2 no. No, no, la 1. Esperando la Carrosa. Sí. Es la única que uno debería verla. Claro, porque las segundas partes nunca fueron buenas. Ah, y esa fue la frase de la noche. ¿Cómo es? Las segundas partes... Las partes nunca fueron buenas. Volver al futuro o algo así. Habría que pensar, ¿no? Claro. Si vos estás en tu casa, vamos a averiguar esto. ¿Y pensás que las segundas partes, como dice Luciana, no son buenas? Decí, ¿no? Ah, Terminator. Terminator. Bueno, Terminator la no la salvo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, si sabés de otra, llámanos o escribinos. Alguna secuestra, una segunda parte que esté... Escucha, escuchá. Había escuchado un gritito recién ahí. ¿Un qué? Un gritito. ¿Sí? Lo estás escuchando en tu cabeza. ¿Lo estás escuchando en mi cabeza? Sí, sí, sí. Seba, ¿vos abriste la película? ¿Era así? Hace mucho, sí. Hace mucho, ¿eh? Me caí de risa. Él siempre dice, hace mucho. Sí, pero son películas de hace mucho. Vale. Vale, vale. Venía un año y dos meses cuando salió. Ajá. Hace mucho, mucho. Bueno. Hay una escena que yo siempre la veo y me muero de risa. No puedo creer lo gracioso que es. No dice nada. Está China. Lo están poniendo frases acá también. China y está Luciana Bloom. Sí. Y China, viste, que recibe el llamado de que la encuentra a la vieja. Está muerta. Entonces dice, ah, y la encontré a la vieja. Es muerta. Y no sé qué. Y tiene a Bloom y está re triste así. ¿Y a vos qué te pasa? Ah, sí. Y se ponen las dos juntas como si tú eran tristes. Totalmente falsas. Sí, sí, sí. Es terrible como... O sea, viste que China Zorrilla tiene la particularidad de hablar rápido. Que de hecho también ya hemos hablado de China Zorrilla. A los que nos han seguido desde siempre. Elsa y Fred. Elsa y Fred. Elsa y Fred. La hemos nombrado a China Zorrilla. Una genia. Más reciente. Pero, por ejemplo, Seba nos acaba de hacer un comentario en el Face. Que dice, me cago el logro. Porque es una parte de la... Ahí te lo pongo, mirá. A ver. Viviendo toda la vida rodeada de gente bruta. Sin cultura. Me cago el logro. No, no. China Zorrilla es la mejor en esta película. Es la mejor. Bueno, si vos estás en tu casa. ¿Podemos saber si una vez más cómo pueden comunicarse con nosotros, Luciana? Por ejemplo. Por ejemplo, nos podés llamar. Agarrás y nos llamás. Agarrá el teléfono. Ahora. Sí. Marcás. Cuatro. Hacelo conmigo. Cuatro. A ver. Cinco. 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 Sí. Cuatro. Siete. Cero. Dos. Cuatro. ¿Y ahí te suena? ¿Te suena? ¿Estás cerrando? Tenemos un oyente en Río Negro. ¿En serio me decís? Sí, acá en Facebook me está hablando. Qué grande. No, oyente en Río Negro. No, oyente en Río Negro. No, 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 no. Pablito. Pablito Silenci nos está escuchando desde Río Negro. Un abrazo, Pablito. Un abrazo para Pablito. Un abrazo, Pablo, gracias por estar ahí, ¿eh? También nos escuchan en Mendoza, ¿no, Pablo? Sí. En todos lados nos están escuchando. ¿Por qué radio suena? ¿Dónde suena? Suena en todo el mundo. Pero suena en todo el mundo radio suena. ¿Cómo puede sonar allá? ¿Qué sé yo? No sé, imaginate, en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué no? Un cuate no puede estar escuchando y se puede estar riendo con los chistes de China Zorrilla, por ejemplo. Desde ya, le mandamos un cariño. Un cariño. Y en España también, a los hermanos españoles también. A los hermanos españoles que también nos siguen porque nosotros tenemos la página de YouTube. ¿Te acordás de eso, no? Que si vos estás en tu casa, no, la otra vez lo dije mal, lo voy a decir otra vez. Decilo, decilo. Que si vos te perdiste el programa de hoy, por ejemplo, y dijiste, Che, loco, yo quiero escuchar a estos pibes que son rerosos. Podés escucharlo desde YouTube, ¿no? Pero tenemos una página. ¿Cómo es el nombre? Vida de Película. Vida de Película. Directamente, así de una. Chicos, pará, tanto espamento para decir esto. Como que la hicimos muy larga, ¿no? Sí. Y la Vida de Película. Bueno, quédate con nosotros, vos que estás en tu casa, porque a vos que te gusta... Sí. Se viene el tercer bloque. ¿Y en el tercer bloque sabés lo que pasa, Luciana? Sí. ¿Qué pasa? Se viene el Radio Peli. A ver. ¿Qué es el Radio Peli? Me vas a preguntar ahora. No te lo voy a decir, decímelo vos. Bueno, el Radio Peli es como el Radio Teatro. Sí. ¿Ustedes saben lo que es el Radio Teatro? Bueno. O sea, es como el Radio Teatro, pero no es el Radio Teatro. No lo es. No lo es porque, porque esto es un programa de cine. Entonces no hacemos escenas de teatro, sino que hacemos de cine. Le pusimos Radio Peli y nos parece simpático. Ah, bueno. Simplemente. Hacemos escenas de películas. Bueno. Bueno, en el otro bloque... ¿Te digo de cuál? No. No, Pablo nos va a decir después de qué se trata la película, ¿no? Bueno, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Escuchame una cosa. Nos están escribiendo... Voy a decir este último comentario y nos vamos al corte. Nos escribe Seba Hogarte. Dice Batman, el Caballero de la Noche. Es una muy buena segunda parte. ¡Apa! Ahí tenemos una muy buena segunda parte. Muy bien, Seba. Gracias por estar ahí. Buen dato. Eso es un buen dato también. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Bueno, quédate con nosotros con más vida. De película. ¿Con qué entramos, Seba? Tema de Almendra. Muchacha. Muchacha. Ojos de papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta la... El gran espineta. El gran... También presente acá. En vida de película. Bueno, entramos en el vlog que te gusta a vos, Luciana. Sí. Y que la gente que nos escucha todos los jueves también. Y a ustedes también. No se hagan los onzas. No se hagan los onzas que a ustedes también les gusta. A vos también, Seba, ¿te gusta esta parte? Espectacular este momento. Los estoy esperando toda la semana, dices. ¿Querés que va a decir? Por supuesto. Por supuesto. Ahí está. Esa es la frase de... Viste que tenemos un latiguillo. Todos tenemos un latiguillo. Bueno, Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nuestra radio. Bueno, antes que nada quería preguntarle a Luciana. Ay, no, no, no. Yo de mi vida privada, chicos, no voy a hablar ahora. Vine con preguntas. Vine con preguntas. No, no, no es nada privado. Sobre el radioteatro, que me estabas contando recién. ¿Estuviste, hiciste algún radioteatro? Sí, estuvimos haciendo... Nosotros hacíamos hasta hace poco un programa en Radio Dakota FM. Sí. Se llama Teatro como en la radio. Ahora, por este momento, lo estamos haciendo. Sí. Donde hacíamos radioteatro. Es una especie de teatro que ustedes hablan en ese tipo de radio. Claro, pero bueno, tiene la característica del radioteatro también es que van los efectos de sonido, tratamos de buscar y ese tipo de cuestiones. Está bueno. Viento. No, quería dejar en claro, ¿no? Bueno, la película que van a hacer hoy, de Radio Peli, se llama Alguien tiene que ceder. Oh. Something's gotta give. Peliculón. Alguien tiene que ceder. ¿Qué es cierto eso, eh? Alguien tiene que ceder siempre, ¿no? Bueno, actúan. El señor Jack Nicholson, que es un actorazo y además una excelente persona. Ay, ¿lo conoces, Paul? Sí. Estuvo comiendo un asado el fin de semana. Actúan él y Diane Keaton. Que ya sabemos quién es Diane Keaton, una actriz que generalmente actúa en películas de Woody Allen y empezó con el filme de Woody Allen. Bueno, en esta película ellos son dos parejas, una pareja de ancianos. Hermano, ¿sí? No lo matamos a Diane Keaton. Gente de magra. No hay ganas. Bueno, Diane Keaton, sí, ya está bien. Yo cada vez que me nombran a Diane Keaton, cuando lo veo, yo veo, es el guasón. Es la sonrisa, es el guasón. Sí, te voy a decir lo mismo. ¿No? ¿No te pasa eso? Para mí es el guasón. Por más que hizo miles de películas después. Pero tiene la sonrisa que para mí es el guasón. Para mí me hace acordar de Diane Keaton, el resplandor. Ah, bueno, también, el resplandor también. ¿A vos qué se hace acordar, Diane Keaton? Y al guasón. No vale copiarse. Ah, ¿por qué? No vale copiarse. Bueno, perdón, ¿por qué? Con más acordar que trabajan alguien tiene que se... Bueno, también. Bueno, estas son dos, una pareja de tercera edad, ¿no? Se puede decir así. No, che, tercera edad no. Bueno, bueno, bueno. No, si ya está viejito. No tanto, ¿no? Bueno, se enamoran. Él en realidad sale con la hija que es más joven y él es medio otorrante. Le gusta salir con chicas jóvenes. Le gustan las mujeres. Con varias. Y ella es una escritora que, de hecho, tiene un éxito. Después de haberlo conocido a él, escribe una obra, que después se hace obra de teatro. Bueno, y ahora es la parte final, la escena esta, en la que se reencuentran en París. Ah, qué lindo. Yo voy a ir a París. Siempre decís eso. Yo no me voy a morir sin haber conocido París, loco. Claro que no, obvio. Bueno, era un argumento que querías. Y sí. Bueno, perdón, Pablo. Y aquí está como el cierre, ¿no? Sí. El cierre de la relación entre ellos. ¿Qué sucede si realmente sienten algo? Si se van a seguir juntos. Ajá. Y bueno, ahí tenemos al tercer personaje, ¿no? El tercer en Discordia, que es Keanu Reeves, que es Julian, que es el doctor. ¿Ese lo va a hacer Pablo? ¿Ese lo vas a interpretar a vos, Paul? Sí. Bueno. El que en ese momento está saliendo con Erika. Ajá. Alienquito. Bueno. Bueno, ahí está el escenario. ¿Entramos, Luciana? Entremos directo. Vamos. Me acuerdo que dijiste que si seguíamos reconociéndonos, deberíamos ir a París a celebrar nuestro cumpleaños. Eso es cierto, pero Harry, no sé nada de vos hace seis meses. Ya sé. Pero estuve pensando en vos. Tengo mucho para decir. Y lo primero es, no estoy enojado con vos. Buenísimo. Porque yo tampoco estoy enojada con vos. Eso es un alivio. Porque me vine hasta Francia y... Feliz cumpleaños. Gracias. Ah, y felicitaciones por tu éxito. Fue todo un avisea curioso. Creí que sabría algo de vos cuando se estrenó mi obra. Después de verte en el teatro esa tarde, tuve otro ataque. Oh. Lo siento. De hecho, estuve bien. El doctor me aconsejó que me olvidara del estrés. Así que me tomé unas vacaciones al Caribe. ¿Ahí es donde estuviste todo este tiempo? ¿En el Caribe? No. No, pasaron seis horas que ya me di cuenta de que eso no era lo que necesitaba. Así que decidí hacer un viaje a mi pasado. Y visitar a todas las mujeres con las que salí. Muchas no me querían ver o hablar. Pero en mi misión de salvar mi alma, encontré una que me abrió bastante. Y con lo que escuché, me di cuenta de que estaba dándole un cierre a toda una generación de mujeres. Cuando escuchás la misma historia, tu vida empieza a tomar sentido. Y tu futuro es tu única salvación. Estuve muchos meses para encontrarlas. Pero por lo que más viajé, es por vos. Ah, no lo puedo creer. Yo tampoco. Debería haberte dicho que venía, pero... Estaba muy intrigada por tu historia. ¿Qué historia? Tal vez en otro momento. Supongo que debería ver el final de tu obra para saber cómo termina. Eh, gran giro. ¿Qué estás haciendo por acá, amigo? De vacaciones. Nunca vi París en enero. Bueno, es genial encontrarte. Te ves grandiosa, ¿eh? Es cierto. Te ves bien. Hace meses que no estoy en una camilla. Estuve por todas las tiendas de la ciudad. Esta mujer es imposible de complacer. Pero, finalmente, contrarregalo. Feliz cumpleaños, nena. Gracias. Lo voy a abrir... Después. No, 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 no. Ustedes se le ven. Yo los dejo. Es Harry. Quedate. No, no, no puedo. ¿Por qué? ¿Tenés que ir a algún lado? A ver. Brindo por las fuerzas del destino que nos unieron esta noche. ¿Qué haces? Vos no fumás. Estamos en París. Solo el segundo cigarrillo te matará. Es brillante. Pero no puede liberarse del alcohol. Me gusta eso de mí. A mí también. A mí también. Ahora, si estuviera escribiendo esto, este sería el momento en el que me pondría... como momento incómodo. Querida, si estuvieras escribiendo esto, yo estaría muerto. La cuenta. No, Harry. Harry, por favor. Insisto. Fui yo quien interrumpió la fiesta. A ver, ¿dónde están mis anteojos? Yo los tengo. Yo tengo los tuyos. ¿Hace cuánto que vengo buscándolos? Bueno. Son las cinco de la mañana en Nueva York. ¿Qué hacen por acá para divertirse? Bueno. Que tengan una linda velada. Al final del día, no soy nada. Un tonto. Un imbécil. Parado en el medio de un puente en París. Llorando sin parar. Como una nena. Harry. ¿Qué pasó con Julián? Se fue de regreso al hotel. ¿Cómo? Dijo que... cuando me vio al lado tuyo, se dio cuenta de que... seguía enamorada de vos. ¿Qué tenés para decir al respecto? Es la verdad. Mi vida está hecha. ¿Por qué viniste hasta acá, Harry? Porque me di cuenta que lo que sentía por vos era algo que no entendía. Como otro lenguaje. Me asustó. Traté de huir. Resultó que los ataques del corazón fueron fáciles de superar. Vos. Por otro lado. Fuiste un caso muy distinto. Muy bien. Y terminamos con la música, Justito. Terminamos. Fue una linda, pero una linda radio peli. Qué linda. Con las votaciones de Pablo también. Estábamos como muy metidos, ¿no? Imaginabas ahí. Ahí la situación. Sí, sí. Se te compenetraste. ¿Para qué se va a querer llegar? Yo lo actué mal a propósito porque sé que era Keanu Reeves. Ojo. Vale la aclaración. ¿Para qué se va a nos querer decir algo? Un papelito para mí, ¿para cuánto? Sí, sí, sí. Y pi de pi. Aunque sea un bolo. Ahora, por eso va a ser de mujer. Ay, bueno. Bueno, la semana que viene. No, pero vos sabés que le dije a Pablo para buscar un radio peli de cuatro. ¿Se viene uno de cuatro? Sí, es complicado encontrarlo, pero me parece que estaría bueno, ¿no? Sí, aunque sea démosle un bolo, una línea. Vamos a darle un bolo. Vaya, vaya demostrando de a poco. Pixar, Pixar. De extra no creo que lo hagamos porque pone no va a hacer nada. Bueno, la mesa está servida, la mesa está servida. ¿No? Me parece que sí. Bueno, un hermoso programa el día de hoy. Hemos hablado de dos hermosas películas Scarface y es que yo tenía más ganas de hablar de esta película un montón y le dije a Pablo, vamos a hablar de esto, loco. Y también de Esperando a la Carrosa que es otro clásico argentino que también me encanta y un hermoso radio peli. Pero ¿sabés qué? ¿Qué, Elian? Como todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Todo termina. No. Y se está acabando el programa, Luciana, ¿podés creer? Sí. ¿Sí? Pero la semana que viene volvemos. Pero volvemos porque somos así. Pero por ejemplo, a ver vos, nosotros que estamos acá en Radio Suena y si alguien quiere armar un programa, ahora es como nosotros, ¿cómo nos estás escuchando? Si alguien quiere armar un programa así como nosotros, como primera medida mandanos un mail a contacto arroba radiosuena.com.ar contacto arroba radiosuena.com.ar y ahí te informamos todo. Acá tenés primero un lugar hermoso. ¿Hermoso? Precioso. Hoy estamos con la R como loco. Sí. Precioso. Precioso. Tienes un operador que va a operar el programa, no se va a operar a vos, sino que opera el programa, además de un montón de servicios que tenemos. Está buenísimo. Vení, hacete un programa. Hacete un programa. Que siempre tuviste ganas de hacer. Hacete un programa. Juntate un par de amigos. Y vení. Y vení. Bueno, Luciana, como todos los jueves te voy a decir ¿con qué perito quedás? Esperando la carroza. Esperando la carroza por? Porque me hace reír. Bueno. Y la gente que está escuchando también está riendo. Pará, ¿querías algún poco más? ¿Querías más profundidad en este comentario? Quería una profundidad, pero bueno. Porque tampoco lo amerita, digamos. No, bueno, está bien, porque te hace reír. ¿Y qué quieres que me quede con los mafiosos de Tromones? No quiero. Seba, ¿con qué te quedás, Seba? No vi Scarface, pero la pienso ver, así que voto por ella porque le pongo un voto con confianza. Vamos, voto con confianza por Scarface. Paul. Yo, y no sé, me gustan mucho las dos películas y las veo un montón de veces. Así que no, no me podría decir. No, 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 no. Hay que le quitar. Hay que le quitar. Hay que le quitar por una después, ¿viste? No, yo me quedo con las dos. Bueno, tenemos que verlo, veo las dos. Puede ser. Está despedido, si no. Yo me voy a quedar en esta oportunidad, por más que siempre digo que quiero quedarme con las dos, pero me voy a quedar con Scarface. Porque es Tony Montana, es Al Pacino, y por más que los quiero al cine argentino y que me encanta, también me quedo con Scarface porque es una gran película. Voy a decir una cosita antes que terminemos el brawl porque estamos terminando el programa. Yo quiero realmente agradecer a Pablo porque estuvo esta semana trabajando full. Es súper un carrujo. ¿Viste cómo están subiendo los programas? La calidad. La calidad terrible. Y es más, la intro la hizo hoy mismo. En YouTube hay fotos de nosotros. Nuestras caritas. Nuestras caritas, a medida que vas escuchando el programa. La carita de Seba también se mueve. Sí, el operador también. Estamos todos. Después íbamos a estar ese tipo, ¿viste? Con muñecos moviendo las bocas, ¿no? Yo lo que digo es que no se pierdan vida de película. Que sigan ahí todos los juegos Jueves por jueves escuchándonos. Bueno, Luciana. Kelia. Nos vemos el jueves que viene. Y nos vemos el jueves que viene. Seba, nos vemos el jueves. Por supuesto. Pablo. Claro. Gracias, gente. Esto fue Vida de Película.